Todos ya sabíamos que Karibou era uno de los únicos personajes que sabía cuáles eran las armas ancestrales, dónde estaban y qué es lo que se podía hacer con ellas. Y en este es hablando con los piratas de Kurohige y diciéndoles que necesitan su información, una información que sólo él y los Mugiwaras saben. Y es muy importante para los piratas de Kurohige. ¿A ti qué te ha parecido que ya este personaje vaya a saber qué son las armas ancestrales? Olía que iba a cambiar esa información a cambio de conocer a ti y de formar parte de su tripulación. Que ha sido un personaje de total irrelevance desde el momento en que apareció, que de repente ahora es uno de los personajes a nivel informativo que más información maneja el planeta. Es que es un personaje que vimos por primera vez en Sabondi después de los dos años, después del time skip, donde en principio era uno de los nuevos supernovas. Un personaje que iba a ser también muy poderoso y nos lo han pintado desde el principio como un personaje sin más. Como un personaje que sí que es verdad que es fuerte para el viejo mundo, pero para el nuevo mundo yo creo que no está al nivel. Como vimos en el capítulo del anime en el cual aparece Karibou y Zoro le dice gracias, venga, vete ya de aquí. Y ahora de repente nos lo pintan con Kurohige. Que yo ahí tengo la duda. ¿Tú crees que los piratas Kevan Auger y Katarina de Bon se lo van a llevar? ¿O que le acabarán sacando la información porque no le consideran digno de Teach? Me da la sensación a mí de que se lo llevan, que sacan lo que puedan y que luego Teach decidirá qué hacer con él. Pero a mí mi sensación es que Karibou hasta aquí llegó, le quitan el poder, le quitan la info y fuera. Karibou era fuerte y lo pintaron así porque el viejo mundo era un logia. Ahí al no controlar el haki y demás nadie le podía hacer frente. Pero en el nuevo mundo que todo el mundo es muy poderoso, que tiene un haki nivel avanzado, este personaje da una sensación de que no está al nivel. Al ser tan revelador y al por fin decirle a Kurohige cuáles son las armas ancestrales que existen, porque parece ser que nadie sabía, aparte de los Muy Buera, nadie sabía nada de las armas ancestrales. Se podía intuir o puede ser que en algún momento Teach lo supiese, pero no sabía con certeza qué eran, qué podían ser o dónde podían estar. Yo ahora creo que esto cambia mucho. Acaba de vencer a Log. ¿Cuál va a ser el nuevo movimiento de Teach? ¿Se irá hacia atrás? ¿Irá por las armas ancestrales? ¿O que primero va a ir a por el One Piece, que parece ser que también es muy importante para él, y luego ya volverá? Hay un camino establecido ya para unos. Con esto, yo creo que se confirma cada vez más lo que decíamos de que para Teach el One Piece es transicional. Él va a por el mundo, y le decíamos a Kagami en postratera la semana pasada. Si vas a por el mundo, necesitas cosas para poder destruir el mundo, para poder destruir a Insama. Para eso las armas ancestrales. A mí me huele, le saca ahora un poquito de información, Katarina Devon. Se traslada en un momento junto con Gondagur a tocar a Luffy. Van donde Barba Negra, trazan su plan y se van unos a Wano y otros, Katarina Devon, a la isla Yojin. ¿Te acordarás que Madame Shirley vio un futuro en el que Luffy era el causante de la destrucción de la isla Yojin? Luffy, todos sabemos que no se va a cargar a la isla Yojin. Pero Katarina Devon transforma en Luffy para conseguir el arma Neptuno, quizás sí. Buah, me acabas de dejar loco. Tiene todo el sentido. Claro, la profecía de Madame Shirley, además, todos pensábamos que iba a ser la forma en la que Luffy iba a sacar a los Yojins que estén debajo del agua. Ya sabemos que puede copiar también las apariencias de los personajes a los que toca, que coja a Luffy y que sea ella la que destruye a la isla Yojin en el momento en el que va por Shirahoshi. Me acaba de reventar la cabeza. No había pensado. Mira qué buena. Y lo de Wano, obviamente, no va a ser Katarina la que vaya porque yo me jugaría a que va a ir el propio Teach, que tiene el poder del Black Vortex y también tiene el poder de terremotos y tsunamis. Y así es como Teach consigue dos de las armas ancestrales. Y luego nos queda Uran. La última arma ancestral de la que podemos especular, podíamos pensar que era la que acabó con Lulusia, la Mother Flame, o podía ser que Bebapang hiciese alguna especie de copia de este arma e hiciese la Mother Flame. Entonces ahora ya cambia totalmente el rumbo de que va One Piece porque ya no es Luffy consiguiendo las armas ancestrales. Ya es Teach, quiere conseguir el mundo. Puede ser que pase del One Piece, que vaya por las armas ancestrales, deje la parte del One Piece a Luffy y a Shanks mientras él toma otro camino. ¿Tú crees que el Kurohige con la parte de poder hacer ese agujero negro, de ahí podría coger el arma ancestral Plutón? ¿La guarda ahí y en otro momento sacarlo? ¿O todo lo que entra en su agujero negro se va, se evapora? Esa es la duda que tenemos. Si funciona como una especie de universo de bolsillo para él, que es una cosa que nos queda por descubrir. Porque yo no sé si al final de su Vortex podía sacar cosas o no, si vimos algo así en Impel Down. Pero al final, creando un agujero negro, todo lo que entra luego lo puede repeler de alguna manera. Es una forma de conseguirlo. Yo es que es el único al que veo que sin saber lo que es el arma en Wano, creo que es el único personaje que puede sacarlo. Esta semana he subido yo un reel en el cual hablaba de que el Sunny, dado que Franky le ha hecho muchas modificaciones, que conocía todo Plutón, porque había visto con Tom los planos y demás. ¿Tú crees que podía haber hecho Franky en el Sunny una especie de ya no arma ancestral, pero sí algo que sea capaz de llevar este arma ancestral? Yo cuando vi Turril, estaba muy bien hilado, porque Franky es el único personaje que ha visto los planos de un arma y que sepan, es la única arma que tiene plano. Por lo tanto, Franky, que está en constante reconstrucción por el barco, yo entiendo que sí que tiene que tener alguna especie de pieza en la que él pueda montarlo de alguna manera. Si nos fijamos, la diferencia radica en que Luffy quiere el One Piece y X quiere conquistar el mundo. Es lo básico, digamos. Y esto empezó ya desde Haya cuando empezaron a hablar de los sueños, que las personas que seguían creyendo en sueños eran las que iban a cambiar el mundo. Puede ser que finalmente, mientras Luffy vaya por el One Piece, Ditch vaya con las armas ancestrales a ser el rey del mundo. Y esto a mí no me gustaría porque perdería un poco de fuerza si Luffy no tuviese que luchar contra Ayn. Pero imagínate que Kurohige es, con las armas ancestrales, la persona que derrota Ayn, se sienta en el trono y luego es Luffy, una vez que ha conseguido el One Piece, al haber un caos máximo, tiene que acabar con Kurohige. Esto sería algo parecido a lo que se puede ver, por ejemplo, cuando estás jugando al Pokémon rojo, que siempre quieres ganar la liga Pokémon. Pero una vez que llegas, te das cuenta de que Gary, tu mayor rival, es el que finalmente tienes que vencer. Yo creo que podría hacer aquí un simil con algo parecido. Cuando Karibou llegue donde ti, tiene dos opciones. O vas a poner One Piece o vas a poner las armas. No tienes más, porque en el punto en el que está, tiene la información de los Phoneglyphs, robáelo. Le falta robar Phoneglyph. Y le va a llegar información de dos de las tres armas ancestrales. Por lo tanto, tu viaje tiene que ser, si tiras para adelante, como está haciendo muy Guara, vas a poner One Piece. Pero si quieres ir a por las armas, tienes que recular y echar para atrás. Y en el momento en el que tengas las armas, estás con la misma. O me hago con el mundo, o voy a poner One Piece. Tid está, hoy nunca mejor dicho, en disposición total de ser el rey del mundo. Sería una buena forma de separarles los caminos, que solo se juntasen al final. E incluso que Kurohige se separase todavía de Sanks, porque sabemos que Sanks también quiere el One Piece. Y que Kurohige quiere conquistar el mundo. Si es que además, es algo claro, porque sus deseos son totalmente distintas. Ahora, una vez teniendo a Karibou y teniendo esta información, es claro que cada uno tiene que ir por un sitio para conseguir su sueño. Creo que esto ya acaba de pegar un cambio completamente en todas nuestras ideas. Bueno, en todas las nuestras, en las de Oda y creo que de todo el mundo que está siguiendo el manga. Va a tomar otro rumbo y esto de las armas ancestrales, sinceramente, es un chip para decir, mira, cada uno va a ir por su lado. Van a buscar cada uno su sueño y nos vamos a encontrar al final con una pelea épica que va a dejar muy abajo la que podíamos imaginar entre Sebek y Roger. Espectacular.